DJ Alex en vivo Dime dos selladas por favor Mi dolor es tan intenso Y hoy quiero verte Tiene que escucharte una y otra vez Si siempre has mentido una y otra vez Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a rogar Que se largue, que se largue Ya no la pienso llamar De mi familia dejé De mi pueblito salí confiando En tus palabras Ay, vente en todas vueltas Tarde o temprano vas a fallar Vente en todas vueltas Tarde o temprano ya sufrirás Jamás me hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás me hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora temprano a mí, ¿por qué tienes que sofrir? Tarde o temprano a mí, ¿por qué tienes que lograr? Tarde o temprano a mí, ¿por qué tienes que lograr? Pero nada hará que vuelva Déjame vivir Déjame seguir Déjame seguir En esta vida Todo es prestado Y nada Nada es para siempre Proyecto Santeria Todos los ríos se van al mar Algún día me tengo que ir Y en mi equipaje voy a llevar Mis recuerdos de mi mamita Ay, cielo, cielito Ya no lluevas más Tengo que caminar Y llegar a mi destino Ay, madre querida Ya no llores más Saberte llorar No puedo partir No puedo partir Cielo, cielito Ya no lluevas más Ya tengo que llegar a mi destino Todos los ríos se van al mar Algún día me tengo que ir Y en mi equipaje Y en mi equipaje voy a llevar Mis recuerdos de mi mamita Ay, cielo, cielito Ya no lluevas más Tengo que caminar Y llegar a mi destino Ay, madre querida Ya no llores más Saberte llorar No puedo partir Nadie es eterno en esta vida Nadie es eterno en este mundo Brindemos felicidad A quienes queremos Brindemos felicidad A quienes amamos ¡Eso! Todavía se ha pasado Y con ustedes ¡León! ¡León! ¡León Rosini! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando no eres tú ¿Quién está sufriendo con el corazón destrozado? Y qué fácil es decir Súperalo Cuando no es a ti a quien engañar Un mazo lleno por favor Que voy a empezar a matar mis penas Dame dos señadas por favor Mi dolor está en mi intención Y hoy quiero beber No digas que lo sientes El dolor lo llevo yo Más noto Está bien Pero ya sabes Que de tanto tomar alcohol Me va a dar tu chile Alta Mar Alta Mar Producciones Qué fácil es traer un consejo Cuando no eres tú ¿Quién está sufriendo con el corazón destrozado? Y qué fácil es decir Súperalo Súperalo Cuando no es a ti a quien engañar Un mazo lleno por favor Que voy a empezar a matar mis penas Dame dos señadas por favor Mi dolor Mi dolor es tan intenso Mi dolor es tan intenso Y hoy quiero beber A todo lo que hagas A todo lo que hagas Ponle amor y pasión Que los frutos Llevan tarde o temprano Porque todo sacrificio Porque todo sacrificio Tiene su recompensa ¡Santía! 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 No quiero que tú Me busques de nuevo Para qué Quieres que yo vuelva Déjame acabar Con mi sufrimiento Para qué más ilusionarme Para qué Para qué ¿Por qué seguir lastimándonos, si a nada tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Sí o no, calcina? El popular, machi Échale, échale, échale ya No quiero que tú me busques de nuevo ¿Para qué quieres que yo vuelva? Déjame acabar con mi sufrimiento ¿Para qué más ilusionarme? ¿Para qué escucharte una y otra vez? Si siempre has mentido una y otra vez ¿Para qué engañarnos una y otra vez? Si siempre has mentido una y otra vez ¡Ahora bailamos! ¡Este hueinito! ¡Con proyecto! ¡Santiga! ¡Santiga! ¡Ya, ya, 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 ya! Anda diciéndome voy, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se largue, que se largue, ya no la pienso llamar Me amenazas, me atormentas con dejarme Ya no pienso retenerte más Lárgate, lárgate cuando quieras Anda diciéndome voy, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a rogar Que se largue, que se largue, ya no la pienso llamar Tanto quieres marcharte, tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas, ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas, ojalá nunca me llames Lo que no te mata, te hace más fuerte Las heridas se curan, pero las cicatrices quedan El olvido no existe Pero el tiempo te ayuda A superar tu dolor ¡Santía! Dicen que lloras por mí No es mi culpa, no es mi culpa Dicen que sufres por mí No es mi culpa, no es mi culpa Muchas veces estoy llorando Porque tú me has engañado Muchas veces te he rogando Pero ahora ya no te quiero Muchas veces te he llorando Porque tú me has engañado Muchas veces te he rogando Pero ahora ya no te quiero Todo tiene un límite Hace un momento que amé Te adoré Pero ahora ya no te quiero Ya no Y que no piense volver Que su lugar ya está ocupado Por alguien Que se sabe amar Dicen que lloras por mí No es mi culpa, no es mi culpa Dicen que sufres por mí No es mi culpa, no es mi culpa Muchas veces te he llorando Porque tú me has engañado Muchas veces te he rogando Pero ahora ya no te quiero Muchas veces te he llorando Porque tú me has engañado Muchas veces te he llorando Muchas veces te he rogando Pero ahora ya no te quiero Que pena ya se acabó No siento nada por ti Que pena se terminó Lo que sentía por ti Tengo que decirte Que ya no quiero tenerte a mi lado Y no me importa dañarte Mucho daño me has hecho Por mi parte Por mi parte Puedes marcharte ¡Santía! Te ríes de lo que me pasa Te ríes de lo que me pasa Te ríes de lo que me pasa Te ríes de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa 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 Te ríes de mí, disfrutas de mi sufrimiento Sin saber que mañana más tarde, serás tú la que llore Tiempo al tiempo lejos, lo que sé es aquí, aquí se paga Te ríes de lo que me pasa, te burlas de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa, te burlas de mi sufrimiento Sin saber que no da vueltas, tarde o temprano vas a apagar Sin saber que no da vueltas, tarde o temprano ya sufrirás Sin saber que no da vueltas, tarde o temprano vas a apagar Sin saber que no da vueltas, tarde o temprano ya sufrirás Tú sufrirás, tú sufrirás, como me llorando, tú llorarás Recordarás, recordarás, como me has tratado y me lamentarás Ay corazón, la espera terminó Y por eso, estamos aquí No es por ti No es por ti Que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mi Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría Y hago parte de mi vida Los lamentos, ya de nada sirve Esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Como duele Poner en juego A un ser que no tiene la culpa de nada Es un error Pensar Que solo las mujeres pueden amar No es por ti Que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mi Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría Y hago parte de mi vida Los lamentos, ya de nada sirve Esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Sufríjalo Así ¡Hoy! Porque tú lo aclamaste Aquí estamos Con más fuerza que nunca Y somos Proyecto, proyecto ¡Satana! Proyecto, proyecto ¡Satana! Proyecto, proyecto ¡Satana! Una vuestecita por aquí, por allá Otra vuestecita por aquí, por allá Una vuestecita por aquí, por allá Ahora sí cantamos Todos, todos, todos ¡Ey! ¡Siéntanos! Amigo Ya no tomes por favor Amigo Amigo Déjate, 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 déjate beber Porque acabas tu vida en un vaso de licor Si la quiere切ere, déjate, 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 déjate Amigo, ¿por qué tienes que sufrir? Amigo, ¿por qué tienes que llorar? Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que vendrá, es así llamará Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que vendrá, es así llamará El amor que vendrá, es así llamará Hoy nos dejas para siempre Te vas a la eternidad Te lloramos, te comentamos Pero nada hará que vuelva Ay Dios mío, dame fuerzas para dejarlo para ti Alguien por favor que me despierte de este horrible sueño Dios mío, protégelo Ahora que ya está contigo Dios mío, ayúdalo A encontrar el sueño eterno Dios mío, protégelo Ahora que ya está contigo Dios mío, ayúdalo Dios mío, ayúdalo A encontrar el sueño eterno Es tan complicado perder A un ser querido Y un amigo en la dinastía Que escogemos en la vida Es un golpe tan duro Siempre estarás En nuestros corazones Amigo Bruno Con más sentimiento Y mucho amor Yo soy Matías Y la guerra musical Porque los éxitos No tienen Por qué parar Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorado de tu amor Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas Si es que tengo esperanzas contigo Si no para alejarme yo de ti Porque tanto daño me hago yo Si no para alejarme yo de ti Porque tanto daño me hago yo Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia Ay, me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión Ay, crecerá Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Si me quieres Si me quieres Si me quieres Si me quieres Te lo dices Te lo dices Proyecto Pasandilla Es un zapatialito Te amé Te amé Como a nadie he amado Te amé Pero tú me has engañado Yo luché Por tenerte a mi lado Yo luché Pero tú me has engañado Yo luché Por tenerte a mi lado Yo luché Yo luché Pero tú me has engañado Mala, mala, mala Me has traicionado Quiero, quiero, quiero Quiero olvidarte Como a nadie he amado Eres mala, mala Si no quiero volverte a ver Un sabio dijo No creas en quien dice quererte Si no En quien lucha por amarte La hipocresía Es una enfermedad Es una enfermedad Y la humedad Y la humedad Es la cura para eso Y la humedad 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 Si señores Somos más de diez Obligas a paz Cuando es hablando tonteras No inventas cositas Mejor de calentar No es tu vida Es la mía Que tanto molestas Caray, que te importa Quien inventas cositas Y hago un montón de tonteras Eres tu Eres tu Eres tu Eres tu Déjame vivir Mi vida Déjame seguir Mi camino Déjame vivir Mi vida Mi vida Déjame vivir Mi vida Déjame seguir Mi camino Déjame vivir Mi vida Déjame seguir Mi camino Déjame vivir Mi vida Déjame seguir Y yo soy como Papi, papi Papi, no tú y yo no eres Déjame vivir mi vida Déjame seguir mi camino Déjame vivir mi vida Déjame seguir mi camino ¡Che, Bolivia! ¡Che, baila bonito! Con la punta, esta con la punta Una vueltecita, esa vueltecita Así, así, así ¡Lúcete! ¡Uh, jajay! De Buenos Aires, Argentina ¡René con morir! ¿Dónde está el vino caramba? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!